Hola Ortera, estamos con Diego Espada, vamos a grabar tres vídeos a continuación que para la gente que seguís el canal por el tema de las plantas bioindicadoras pues os va a resultar muy útil y os va a abrir mucho la visión sobre este tema y este primer vídeo es para explicar cómo hemos visto las bioindicadoras hasta ahora en el canal y cómo las veremos a partir del próximo vídeo que es con más profundidad, hago un pequeño spoiler pero antes de seguir, dar las gracias a toda la gente que estáis abonados al canal si Diego Espada y yo estamos en esto es porque le dais sentido a hacerlo y dejarme estas horas y levantarnos muy temprano un viernes para que no nos caiga todo el sol implacable este que estamos sufriendo estos días entonces, ¿qué pasa con el tema de las bioindicadoras? ¿Esto de dónde sale? Esto sale de la obra de un señor que es Gerard Disser, a ver si tenemos la foto por aquí este hombre es francés, este hombre es botánico, es muy buen botánico y profesionalmente se dedica a hacer análisis de suelos se dedica a hacer análisis de suelos y a lo largo de décadas trabajando en esto ve que hay una relación entre determinados parámetros que salen las analíticas cantidad de materia orgánica total o cantidad de materia orgánica basada en nitrógeno cantidad de nitrógeno, actividad biológica y la aparición de determinadas plantas en el suelo y entonces acaba publicando algunas fichas que él se hace para él en tres tomos que por cierto son carísimos, no salen a la cuenta si tienes un huerto recreativo pero si te dedicas a esto pues son un manual de consulta imprescindible salen por una fortuna cada uno, pondremos el enlace en los comentarios si los quieres comprar o quieres mirar su web pues lo tienes todo allí y entonces lo que hace en estos manuales es sobre todo poner las fichas de cada planta por ejemplo Datura extramonium, el extramonio, una de las plantas bioindicadoras que hemos visto en el canal o Daucus carota, la zanahoría silvestre, otra de las plantas que hemos visto ahora mismo hay como unas 50 plantas bioindicadoras publicadas en el canal hay casi 300 en estos tres volúmenes y todas salen de aquí o sea yo no me dedico a hacer análisis de suelos lo que pasa es que yo sí que me dedico a diseñar huertos construirlos, mantenerlos, gestionarlos, diseñarlos y claro pues esto es un gran recurso y por eso lo he compartido en la web y de hecho el canal empezó hablando de plantas bioindicadoras ¿Qué pasa con estas fichas de Gérard Dizer? pues que tienen algunos datos que son muy valiosos aparte de que tienen las imágenes que hoy en día con cualquier programa que tengas en el móvil puedes identificar plantas hay muchos, hay muchos, veremos uno que utilizo yo pero hay muchos te habla de los biótopos primario y secundario de cada una de estas plantas bioindicadoras ¿qué es un biótopo? en un ecosistema el biótopo es la parte física es donde se implantan los seres vivos donde la materia viva pues se desarrolla y cumple sus funciones y él pues te habla pues esta planta es propia de prados o de prados abandonados o de arenales en zonas aluviales y hace una clasificación que es la que hemos visto hasta ahora en el canal que es si la planta es indicadora de un suelo muy desequilibrado de un suelo desequilibrado o de un suelo equilibrado que sucede pocas cosas por ejemplo el fresno ¿vale? es propio de suelos donde hay muchos fresnos es que el suelo está equilibrado ya hemos explicado esto de suelo equilibrado desequilibrado, muy desequilibrado lo volvemos a explicar para la gente que sois nuevas en el canal que cuando él hace esta clasificación hace referencia a que hay suelos que por sí solos ahora que se habla tanto de agricultura regenerativa por sí solos pueden funcionar ¿vale? esto es un suelo equilibrado un suelo desequilibrado es un suelo en el cual hay algo que no acaba de funcionar y que tendrá tendencia el suelo a regenerarse por sí mismo a lo largo de periodos muy largos y aquí es donde entra la agricultura regenerativa y las intervenciones que nosotros podemos hacer como especie que gestionamos las otras no entro ahora a valorar si esto está bien o está mal pero podemos hacer cosas para mejorar el entorno sobre todo, entre otras cosas mejorar lo que hemos estropeado de ahí lo de regenerar entonces, en un suelo desequilibrado esta regeneración se producirá de forma natural pero podemos empujar nosotros en un suelo muy desequilibrado no la tendencia será a que el suelo se vaya deteriorando y esto sucede de forma natural ya lo he explicado en el vídeo de este canal pongo el enlace aquí esto puede suceder de manera natural o puede suceder por actividad antrópica por la actividad de los seres humanos por cómo desarrollamos nuestro sistema de vida estos tres libros están muy bien tienen además una explicación una introducción a lo que es la química de agrícola le podríamos llamar así y una introducción a la botánica que está súper bien está en francés inexplicablemente nadie los ha traducido hasta ahora tendrían que estar traducidos es que me parece que no están traducidos ni al inglés y hago un pequeño inciso pero en el movimiento de permacultura que hemos hablado tanto de Fukuoka y de otros personajes que Jacques Diserge no sea ahora un referente pues es un poco inexplicable por eso también yo me dedico a hacer esta divulgación y está todo aquí todo lo que hemos visto de bien de cada hora en el canal está en estos tres tomos ¿qué pasa? que a veces tú te encuentras y llegas a un terreno y dices vale, pues aquí hay llantén menor ¿vale? plantago y dices o llantén mayor plantago mayor y dices pero también hay grama cinodón dactilón entonces si una me dice que el suelo está desequilibrado y la otra me dice que está equilibrado o una me dice que está desequilibrado y la otra me dice que está muy desequilibrado ¿cuál de las dos tiene más importancia? bueno estas fichas y es como lo hemos usado hasta ahora te dan una idea de lo que está sucediendo en el suelo pero la forma de hacerlo bien es a través de un censo un censo botánico y está este otro volumen que esto traducido sería lo he tenido que apuntar porque si no follé todas las condiciones para romper la latencia de las plantas bioindicadoras y ¿de qué va esto de la latencia? vamos a entrar aquí en otro tema que es importante para entender todo esto si ya estabas en el canal lo has visto en distintos vídeos o sea que el resumen te irá bien y si acabas de llegar pues te va a ir bien porque te doy ahora toda la visión todos los suelos tienen tendencia todos los suelos contienen semillas esto se le llama el reservorio de semillas o el banco de semillas y es la forma que tiene la naturaleza en el vídeo que hemos puesto antes aquí lo explico muy bien es la forma que tiene la naturaleza de llegar a ecosistemas clímax ¿qué es un ecosistema clímax? es un conjunto de seres vivos que funcionan por sí solos sin ninguna intervención externa y se proveen todas las funciones todo lo que necesitan se lo proveen entre ellos el bosque un arrecife de coral hay un prado de alta montaña todo esto son ecosistemas climas que con los elementos que los forman no necesitan que nadie vengamos a podar el bosque o a regar el bosque o a labrar el bosque ni hacer nada en el bosque de hecho cuantas menos cosas hagamos allí mejor para el bosque la vida es así ¿qué pasa con este banco de semillas? o esta latencia de semillas que el suelo está lleno de semillas de muchos tipos pero solo germinan aquellas que tienen condiciones para hacerlo y esto es muy importante lo que voy a explicar ahora lo explico en este otro vídeo el de sucesión natural la naturaleza coopera entre ellas nos han vendido la moto de que la naturaleza es competitiva y esto tiene que ver con el sistema económico y de que el pez grande se come al pequeño y el león se come a la cebra pero no a una cebra que esté sana a la que está enferma a la que está enferma porque corre menos pero en realidad la mayoría de la naturaleza es cooperativa la mayoría de la naturaleza son vegetales y cooperan entre ellos siempre estaba la idea de que cuando aparece el bosque encima de un prado y esto se ve mucho muy bien en un huerto abandonado los árboles han ahogado las plantas que había anteriormente no lo que sucede es al revés a través de décadas los biólogos la gente que estudia la naturaleza se ha dado cuenta de que lo que sucede es al revés que cada conjunto de cada comunidad de vegetales crea las condiciones para que aparezca el siguiente los bosques no aparecen como setas los arrecifes de coral no aparecen como setas aparecen porque hay unas condiciones previas que se van dando y estas condiciones las crean los vegetales que vienen anteriormente un huerto abandonado que es lo primero que va a aparecer va a aparecer plantas crasas que crecen muy a rán de suelo la verdolaga por ejemplo es un buen ejemplo que lo que van a hacer es fijar algo de materia orgánica en el suelo y ayudar a introducir materia orgánica a través de las raíces y a través de excepciones de las raíces movilizar algunos nutrientes y en un segundo estadio en un huerto abandonado van a aparecer gramíneas muchas gramíneas puede ser grama pueden ser otras puede ser avena esterilis la avena borde pueden ser muchos tipos de gramíneas que van a crear un estrato más alto con lo cual retienen mejor la humedad en el suelo introducen más materia orgánica a través de las raíces cuando se mueren y se han muerto las de la comunidad anterior dejan esta materia orgánica en el suelo que empieza a dar vida al suelo a los microorganismos que hay allí y en un tercer estadio van a aparecer plantas que aparecen por encima de estas el hinojo hay varias al menos en los ecosistemas aquí en esta zona del Mediterráneo donde yo vivo y donde grabamos este canal y va a aparecer en un momento dado lo que llamamos las pioneras mayores por ejemplo la zarza la zarzamora lo que hace es cubrir todas las otras las ahoga si las ahoga pero no estás diciendo que cooperan no lo que está haciendo en este caso es que está tomando las condiciones que han creado las anteriores que ya han hecho su función y las tapa y entonces actúa como una trampa de nutrientes si tú miras dentro de una mata de zarza que es muy espesa vas a ver que hay muchas hojas secas hay mucha materia que ha llegado por el agua arrastrada por el agua por el viento queda allí almacenada y las condiciones de humedad son mucho mayores y aquí sí en el interior de la zarza se crean las condiciones para que las semillas de los árboles que ya estaban en el suelo germinen con éxito como a través de la zarza y acaban aparentemente ahogando la zarza y esto aquí en Cataluña se habla mucho de los bosques sucios lo que ha pasado es que se abandonaron en la década de los 50 a finales de los 50 y en los 60 la mayoría de campos de cultivo y apareció el bosque siguiendo esta sucesión natural todas estas semillas están de forma latente en el suelo y solo germinan aquellas que tienen condiciones porque la comunidad vegetal de semillas anteriores ha creado las condiciones para que puedan germinar entonces esto esto traducido a la teoría de Gérard Diser y de las plantas bioindicadoras quiere decir que en tu huerto cuando están apareciendo determinadas plantas unas y no otras te está diciendo pues que tienes más potasio o menos o que el calcio está móvil o no está móvil o que tienes buena actividad biológica o no la tienes y esto es lo que aparece en este fascículo que precisamente es muy barato mira tiene el precio aquí impreso 12 euros he visto que se ha traducido al catalán hay una asociación hay una entidad en algún sitio en el sur de Cataluña que lo ha traducido al catalán pero al castellano todavía no lo he visto traducido pero el francés se entiende bien hablamos todos lenguas románicas no es japonés y este libro es mucho más técnico que el otro porque lo que te da es una serie de parámetros los voy a citar ahora no los recuerdo todos de memoria que son los que son los índices de salud del suelo y un poco a partir de este vídeo en este canal vamos a ver las cosas con un poco más de profundidad y un poco más de rigor entonces en el suelo puede haber bases solubles o no solubles esto que son son los nutrientes los minerales nutrientes que necesita la planta para para poder bueno para poder hacer sus funciones metabólicas para crear hoja para hacer polen para para tener flores y estos son dos de los indicadores que se pueden ver a través de las plantas bioindicadoras de este fascículo ¿cómo funciona? están todas aquí citadas están aquí las 300 que aquí me parece que no llegan a estar todas y lo que te va diciendo en cada una de estas es si es indicador de esta característica en el suelo o no y si lo es en un sentido positivo que no tiene por qué ser bueno porque positivo puede ser que haya mucho de aquello y no te interesa por ejemplo que haya mucha salinización no es no es no es bueno o que sea negativo o por déficit ¿vale? entonces está si el suelo está bien aireado ahora que se habla tanto y parece una religión del labrar o no labrar hay suelos muy compactados que si tú intervienes porque sabes a través de las plantas bioindicadoras que está que necesita aire que necesita oxígeno necesita respirar para que la actividad de microorganismos se desarrolle bien pues oye lábralo lábralo una vez solo una vez ya cambiarás las condiciones del suelo no hace falta que lo hagas cada vez pero si tú empiezas en un huerto y empiezas no labrando y tiene mucha compactación y déficit de aire pues te va a tardar la vida va a tardar mucho en llegar a unas condiciones de equilibrio que sean óptimas entonces son estos huertos que ves que todo crece ralo es pequeño te esfuerzas mucho pero no funciona bien como es que al vecino sí que le va bien pues puede ser falta de aireación el tema del agua si retiene bien el agua o no la retiene o hay demasiada o está en un sitio en una hondonada o en un sitio que por pendiente tiene tendencia a acumular agua esto puede ser bueno que haya mucha o que haya poca materia orgánica total que es una forma de saber el potencial que tiene el suelo de alojar microorganismos que movilicen los nutrientes minerales en beneficio de las plantas materia orgánica basada en carbono o en nitrógeno esto lo iremos viendo más adelante en el canal pero son distintas si hay mucha presencia de nitritos malo no queremos nitratos no queremos nitritos porque en su forma química lo que hacen es quemar las plantas y esto es lo que sucede con el estiércol de gallina cuando pones estiércol de gallina fresco se han quemado las lechugas bueno porque había muchos nitritos todavía no había desnitificado aluminio que haya aluminio iónico que esto se movilizará porque hay falta de oxígeno hay muchos esto no es bueno para las plantas es un metal pesado no es bueno si hay fosilización la materia orgánica puede ser que se transforme en humus pero puede ser que no que evolucione a otra cosa que a lo largo de épocas geológicas acaba siendo carbón entonces le da estructura al suelo pero no es bueno y es indicador muchas veces de que hay microorganismos anaeróbicos en gran cantidad con lo cual hay o exceso de agua que ocupa los espacios de aire en el suelo o no hay espacios de aire en el suelo la lixiviación que los nutrientes se te vayan disueltos pero es que se te van se te van por la superficie o se te van por dentro en suelos arenosos esto puede suceder la erosión directamente no es que se te vayan solo los nutrientes es que se te va la capa fértil superior con la materia orgánica que contenga y después está el bloqueo del fósforo y del potasio químicamente pueden darse condiciones en el suelo de que tú tengas fósforo o potasio esto pasa con el bledo cuando el bledo aparece en el huerto en otoño pero no ha aparecido en primavera es que había un bloqueo del potasio y esto pues es malo para los cultivos si hay actividad biológica y algunas plantas como por ejemplo el extramonio como os he visto aquí al abrir una página al azar el extramonio es indicador de que haya contaminación por metales pesados o por elementos y uno último que me indica Diego gracias que bueno es trabajar en equipo por Dios que es la salinización y esto ocurre esto se ve en los monegros cuando vas en dirección a Zaragoza pero esto ocurre en el suelo y hay vídeos de Jairo Restrepo muy buenos que lo va mostrando como aparece en el suelo en suelos desnudos que es que el agua va subiendo y ahora con la subida de las temperaturas se empieza a ver en algunos suelos que antes no se veía el agua se evapora pero el agua transporta estos minerales que nosotros queríamos para poner a disposición de las plantas pues se alimentan de ellos los transportan con ellos pero en la superficie en el momento en que se evapora el agua la sal queda en el suelo queda en la superficie y un exceso de sales no es bueno para los microorganismos y no es bueno para las plantas que no resistan una salinización fuerte entonces esta es una forma en la que se deterioran los suelos en algunas zonas muy rápido bueno esto es un poco un resumen lo que vamos a ver en el próximo vídeo es como hacer un un fenso botánico y establecer a partir no de una como hemos visto hasta ahora en el canal sino diversas plantas bioindicadoras que está pasando allí si está evolucionando esto es como las encuestas electorales no tienes que mirar como están las cosas en un momento tú tienes que ver la tendencia que hay si sube o baja la tendencia de voto pues tú aquí lo que miras es si la tendencia si la tendencia al equilibrio o al desequilibrio en el suelo va en una dirección o en la otra que ahora esté desequilibrado no es malo lo que es malo es que tenga tendencia a desequilibrado durante mucho tiempo tendría que tender a equilibrado si estás haciendo bien las cosas y por eso esta información es tan útil y es tan importante y bueno hasta aquí este vídeo que ha sido muy largo pero que era necesario la vida es así no todo es pasarlo bien y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo